A poco es no mordúa. No mordúa. Me coge a ti, oigan cosas ni más. ¿Mata, amor? ¡No! Me come más. ¿No? No. Vale, pero por supuesto que no. ¿A qué te pego si matas una gallina de estas? ¡Pobre! ¡Muy bonita! ¿Cómo estás, eh? ¿Que querías ser positiva y no lo eres? No, no. ¿Y por dónde? ¿Por dónde sí? No. ¡Halo, teman-teman! ¡Selamat pagi semuanya! ¡Wakto español! ¡Good morning, papá! ¡Selamat pagi! ¡Good morning, sweetheart! Teman-teman, pagi, ini kami mau ke Montornes, alamdulillah. Kita sudah, sudah dites, dan ternyata kita semua negatif, kita sudah bisa berinteraksi dengan keluarga kembali. Dan hari ini kita mau menjenguk mama, dan juga sekalian mau jenguk ayam-ayamnya Matili. Mastikan kalau mama baik-baik saja. Dan kita sudah bawa makanan dibungkus, teman-teman, kita mau makan di Montornes, karena Matili mau makan di Montornes ya, sayang ya. Pakai apa makannya, coba cerita sama teman-teman. Matili ngajak makan lesehan, teman-teman. Jadi, kita tadi sudah beli makanan, nasi bungkus kalau cara Indonesia. Dan, tapi ini nggak ada nasinya, tapi dibungkus gitu. Dan kita mau makan di kebun atau belum tahu nanti di mana. Nah, gitu teman-teman, nanti sama sekalian kita lihat bagaimana keadaan Montornes hari ini. Selamat menikmati. Ayo, ma'am dulu. Nah, Matili mau ngajak makan di lesehan. Kita bawa ini, teman-teman, untuk duduk. Nih, di mana untuk papa, di mana untuk ibu, di mana untuk Matili? Tapi ini punya gul kucing. Hah, di mana? Oh iya, Matili nggak bisa duduk di sini kalau gitu. Yaudah, nggak usah pakai ini nanti Matili. Kalau gitu nggak usah pakai ini ya. Oke. Ya? Bawa enak sekali. Bawa enak sekali. Saya mau ngambil sesuatu sekarang. Serta bar teman, sekarang aku mau makan. Sama keluarga, ibuku, bapakku. Kenapa kita makan di sini? Sama keluarga. Porque si son para dos niños, eso no va a funcionar. ¿Sí? ¿Qué dices? Siéntate. Ahí. Ahí dentro. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Como China, verdad? ¿Como China? ¿Negativo o positivo? ¿Negativo? A ver. ¿Negativo qué significa? ¿Eh? ¿Negativo qué significa? Que no tiene el coronavirus. Mira. ¿Negativo? ¿Verdad, papá? Eso es lo que ella está constipada, ¿verdad? ¿Y a dónde me pongo, Matilde? Papá, ni mana. Aquí. ¿Cómo, cómo? Es que vosotras habéis comido así. Pero yo no... ¿Por qué? ¿Verdad, papá? ¿Life, si voy a dar un poquito al gato, qué tal? ¿Verdad, papá? ¿Quién, el pinto, qué tal? ¿Verdad, papá? Porque Nacho, no puede dudar en la d dropa del bosco. no, no quieren, no quieren porque en el barco de javos se debe de bajar para que no quede no quede no quede si se trata no quede ¿Has visto la pera, no? Hay dos Mira Muy bien ¿Con esto? Yo ya puedo comer Porque no quieres comer Si no eres yo sentado Porque yo no puedo No soy flexible Yo tampoco soy flexible Yo soy flexible Pero no tan flexible Mira, 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 mira Has desayunado tarde Miros Mi mujer Yo no soy Que le problema Yo no quiero Es vacarme � . Me ¿Hera? ¿No? Este es un musim de caldo, pero no es caldo el día. ¿Verdad, papá? Tiempo perfecto. Y mañana mejor. A ver. Donde está la T tenía que haber otra raya. ¿Y si hay una, qué significa eso? Negativa. ¿Aún es negativa? Ah. ¿Y eso se ha formado ahora? Eso estaba en blanco. ¿Que querías ser positiva y no lo eres? No, no. ¿Y por dónde se...? No, mejor. Hombre. ¿Qué? ¿Por dónde se pone la cosa? Papá, tú... Así, ahí abajo, en el agujerito, ese de abajo. Papá. Tres gotas. Luego se planta, nunca había visto. Papá, ¿tú querías que la bola era negativa? Sí. Negativa, cariño. Negativa. Claro, nunca había visto a mamá porque esas cosas nuevas. Que corona antes no hay. Mira que viene. Mira que viene por un poco de comida. Ven aquí, gallinita. Mira, 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 gallinita. Aquí, mira. Aquí, comiendo con nosotros. Ya tenemos de visitante nuevo. Una gallinita que se encontró un poco de comida. Ahora viene la Sussexo. Mira la Sussexo. Ahí buscando comida. ¡Ay, bonita! ¡Ay, ya, ya viene! Ya van a cambiar. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Tu esto, tu esto. ¡Hombre! ¡Ay, mira! ¡Ay que viene! ¡Ay que viene! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no! ¡No, mira! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy, ahora vienen todos! ¡No, no, no! ¡Muerra, muera! ¡No, no! ¡No hay me vete! ¡No hay! No. ¡¡No! Voy a poner ahí. la gallina no está venenada que esto es nuestra comida ahora molesta aquí no hay y ahora mi comida que aunque ha venido las gallinas a visitar no vale ahí ahora poquito lejos si por allá y y y les doy y 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